Buenos Días ...octubre donde pues ya anteriormente hablábamos sobre las celebraciones, las conmemoraciones que se llevan pues respecto a esta efeméride tanto en los colegios como en diversos lugares, pero tenemos aquí la grata visita de don Porfirio García, él es profesor de Historial Arte y él nos va a hablar un poco sobre ese significado de ese 12 de octubre, si realmente pues le podemos llamar celebración o conmemoración, buenos días Buenos días, sí, muchas gracias por la invitación, pues estamos en esta fecha, 12 de octubre es una fecha que viene a ser un parteaguas, es decir, antes del 12 de octubre y después del 12 de octubre significa el punto de partida, el día en que empezaron a venir europeos a América hasta ese momento se desconocía la parte geográfica, en la parte geográfica que el mundo, bueno, se constató que el mundo era un planeta redondo se creía que era una especie de, la tierra era plana, ¿verdad? Por eso era que no se viajaba de Europa hacia el occidente porque se pensaba que se iba a llegar a un momento donde se terminaba, dentro de los planos se terminaba y se iban a ir los barcos al precipicio incluso los descubrimientos, los recorridos geográficos que hacen, por ejemplo, los portugueses lo hacen viendo, no retirándose de la vista de la tierra, sino a la orilla de la tierra van recorriendo África a la orilla hasta que llegan a la India pero nunca se metían directamente al mar porque pensaban en eso ¿verdad? Eso, hay otros que tienen otros puntos de vista, pero lo que significó el 12 de octubre ¿verdad? unos navegantes vienen buscando una ruta del comercio, vienen hacia la India y se encuentran con un territorio desconocido que en un primer momento pensaron que era eran las Indias por eso es que a la población de este nuevo territorio le llamaron Indios pensando que eran, que habían llegado a la India o a Sipango Sipango era Japón pero no, era un nuevo territorio y se dio entonces lo que hoy se conmemora y hay dos palabras, como decía usted ¿verdad? la conmemoración y la celebración yo recuerdo cuando estaba en la primaria que este día se llamaba el día de la raza era día feriado y había desfiles y había que las muchachas vestirse de huipil ¿verdad? de traje folclórico los muchachitos los muchachitos de se ponían cotonas sombreros y era una fiesta pues de celebración se vestían de indios se vestían de indios también pero era una cuestión como folclórica ¿verdad? este y era se decía el día de la raza el día de la raza se origina como nombre pues se origina en 1913 hay un español que comienza a promover la celebración de un día de la hispanidad un día donde y eso está bien como celebración para ellos porque el 12 de octubre marcó el momento donde España se expande al resto del mundo y llegan a constituir imperios como en tiempos de Felipe II rey de España que no se ocultaba el sol decía imperios inmensos y donde el idioma también se difundió entonces algunos países de América tomaron ese día día de la raza día de la hispanidad le pusieron incluso día de la raza incluyendo Nicaragua pero también ese día lo tienen como una celebración pero una celebración de la hispanidad ¿verdad? acá se ha hecho conciencia y se ha hecho más bien una conmemoración es decir no olvidar esa fecha pero llamarle también día de la resistencia indígena negra y popular eso está marcado para nosotros en Venezuela se celebra como día de la resistencia indígena y en otros países de varias maneras incluso se dice el día del encuentro entre dos mundos ¿verdad? en Estados Unidos de América se celebra como el día de Colón eso no lo tienen de esa manera pero a ver cuando decimos conmemorar yo creo que esta fecha 12 de octubre yo creo que es bien importante que nosotros aprovechemos esta fecha para reconocer nuestra identidad quienes somos ¿verdad? y cuando decimos quienes somos este día 12 de octubre se ha dado por mucho tiempo en algunos momentos alguna gente que comienzan discusiones y comienzan a decir ¿verdad? que a nosotros nos vinieron a invadir y nos hicieron destrozaron nuestra cultura y a nosotros pero cuando decimos nosotros están hablando como que si fueran los indígenas los aborígenes del lugar pero hoy somos aborígenes ¿verdad? hoy somos esas no las cosas han cambiado han pasado más de 500 años y hoy este si bien llevamos sangre india porque somos descendientes también llevamos sangre española y también llevamos en la medida que han pasado los años sangre de otra raza por ejemplo africano hoy a las 10 de la mañana en el Palacio Nacional de Cultura la Academia de Geografía e Historia tiene una conferencia que la va a impartir el doctor Jorge Eduardo Arellano que es el secretario de la Academia de Geografía e Historia y precisamente trata de los descendientes africanos la la esclavitud en la llanura del Pacífico de Nicaragua precisamente que tiene que ver con esta fecha porque tenemos esa sangre a ver cuando nosotros oímos hablar de este día día de la resistencia indígena si hubo resistencia un ejemplo de la resistencia es que los castellanos establecieron en 1524 el año que viene se cumplen 500 años las ciudades de León y Granada y luego había una tercera ciudad que era la Segovia en la parte del norte Nueva Segovia y esa Nueva Segovia no la lograron establecer porque fue destruida varias veces por la resistencia indígena los indígenas se metían en la montaña y atacaban y la cambiaron de sitio hasta más de cuatro veces eso es un hecho que nos habla de que hay resistencia indígena lo otro es cuando se habla de de la esclavitud verdad hay que recordar que el esclavo cuando aparecen los europeos acá cuando aparecen los castellanos la población fue por unos años esclavos por ley y luego le quitaron el título de esclavo y le pusieron el nombre de encomendados y aparecen los encomenderos es decir a un español o española también le daban 400 indios 500 indios para que ellos le trabajaran en sus propiedades para que trabajaran las minas para para que hicieran agricultura para que entregaran el producto y no tenían ellos vida propia vida personal pues era un trabajo de servidumbre esa es una esclavitud camuflada hasta que se da la independencia de las provincias centroamericanas en 1821 entonces cuando hablamos de esclavitud estamos hablando de esa pero también de las poblaciones africanas que fueron traídas a Nicaragua para trabajar en las plantaciones de cacao por ejemplo en la parte de Nindirí las poblaciones de origen africano que se establecieron en lo que hoy es la costa caribe y que a lo largo de los años han marcado una rica cultura en todo punto de vista de la cultura del canto el baile la danza y una cosa importante la manera de hablar reconocer Nicaragua hoy aprovechando el 12 de octubre es saber que nosotros somos un país multicultural ya hemos estado hablando de estas diferentes culturas la indígena la indígena la afrodescendiente verdad y la cultura popular cuando hablamos de lo popular estamos hablando de los mestizos el mestizo es el 80% aproximadamente de la población de Nicaragua y tenemos que reconocer eso que nosotros como mestizos la mayoría unos más blanquitos otros más morenitos somos mestizos y metidos un poquito con morenitos también africanos somos y debemos de tener orgullo de tener esa sangre indígena pero también reconocer que tenemos sangre europea y que esta gente estas culturas tienen sus lados positivos y otros lados que no son positivos pero que eso lo debemos de nosotros aprovechar pero digamos en este caso pues en nuestro país estos tipos de celebraciones se han venido modificando se mantienen a lo largo de todos estos años entonces mire celebrar lo que el acontecimiento donde España se convierte en un imperio yo creo que no hay que celebrarlo lo que incluso ellos lo que celebran es la hispanidad el hecho de que el idioma español el castellano se divulgara más por el mundo y es uno de los grandes idiomas de mayor cantidad de hispanoparlantes en el mundo es decir hay mayor cantidad de gente que habla español existe en el mundo por ese hecho verdad lo que nosotros repito debemos de conmemorar es esta fecha no la podemos apartar es parte de nosotros pero debemos de verla aprovechar conocernos más conocernos más como nicaragüenses porque en la medida que nosotros nos conozcamos y que nos tengamos estima alta estima y no lo contrario avergonzarnos de que tenemos sangre indígena avergonzarnos de que somos nicaragüenses que somos menos en esa medida nosotros vamos a ser mejores eso es bien importante reconocernos aprovechar esta fecha para reconocer nuestra identidad ahora recuérdenos la actividad del día de hoy para las personas que estén interesadas se pueden participar es abierta la actividad lo promueve la academia de geografía e historia es en el palacio nacional verdad la imparte del doctor Jorge Eduardo Arellano y precisamente está hecha para este día es uno de los elementos bueno muchísimas gracias por esta importante información sobre el significado de este 12 de octubre nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial pero a usted no le cambia reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni www.canal12 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 www.canal12